Gracias, yo no soy esa, esa maravillosa Trini, eso sí, arriba esos asientos Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla Y un día abandonas y siempre perdona a esa niña así, si no Esa no soy yo Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla Y un día abandonas y siempre perdona a esa niña así, si no, no, no Esa no soy yo A ver, ¿cómo dices? Yo no soy esa niña así, si no, 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 no No podrás resumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda Frente a una borrasca, luchando entre olas Encuentra en la playa esa niña así, si no, 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 no Yo, 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 yo Yo no soy esa, yo no soy esa Esa niñecita, esa no soy yo Esa niñecita, esa no soy yo Esa niñecita, esa no, no, no Esa niñecita, esa no soy yo Esa niñecita, esa no soy yo Esa no soy yo Gracias.